Este no es un tema menor al que ya aprobamos hace unos momentos. La parte complementaria de una familia es de dos, es mamá y papá. Hoy resaltamos y avalamos como grupo parlamentario del PRD este buen dictamen loable, efectivo y afectivo, que el padre de familia pueda disfrutar cinco días continuos al lado de su hijo o hija. Bueno, ¿por qué hacemos estos trabajos en la comisión del trabajo que yo debo de reconocer que se están dando resultados? Bien comprometidos todos los grupos parlamentarios porque debemos de resaltar y rescatar. La familia es primero. En los años recientes, la conciliación del trabajo y la vida familiar se ha vuelto tema recurrente en los organismos internacionales relacionados con los derechos humanos. La igualdad entre los géneros, el interés superior de la infancia y el trabajo digno. En el convenio 156, ah, por cierto, México no lo ha ratificado. Espero que en un corto tiempo se haga. Se propone una serie de medidas de política en materia de licencias, servicio de asistencia social, seguridad social, horarios laborales flexibles y programas de educación orientados a la equidad de género. Desde 2012 se añadió a la Ley Federal del Trabajo el decreto del trabajador a la licencia de paternidad por cinco días con el disfrute de su salario. El objetivo de este dictamen es preciso que los cinco días deben tomarse luego del nacimiento o de la adopción. De igual forma, el derecho se extiende a los trabajadores que se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. La intención que hoy vamos a aprobar, espero que así sea, no es para que tenga un descanso el trabajador. Primero, se trata de un periodo de identificación, protección y cuidado, pues se brinda la oportunidad al padre para cuidar al recién nacido y respaldar a la madre con las exigencias físicas y emocionales relacionadas con el parto y el cuidado del bebé. Para poder alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el campo laboral, es necesario que ambos compartan responsabilidades familiares y desde luego, por ello, el grupo parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen. Sin duda alguna, coincidimos y seguimos estando a favor de la clase trabajadora. Y manifestamos una vez más que con esta misma voluntad y ánimo que se tuvo en la Comisión del Trabajo y Previsión Social para aprobar este dictamen, se refleje también en propuestas sustantivas para garantizar el derecho a un trabajo digno a un trabajo digno de mujeres y hombres sin que sus responsabilidades familiares sean consideradas una carga o un costo para las empresas y que el tiempo dedicado al trabajo remoderado no perjudique en el tiempo destinado al cuidado de la familia. Y voy a concluir, en el grupo parlamentario del PRD convencidos estamos de apoyar estas buenas iniciativas a favor de la clase trabajadora. En las mujeres y en los varones no nos queda espacio alguno para pedirle a diputadas y a diputados que votemos a favor de lo que hoy estamos discutiendo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias por su atención, diputadas y diputados, y espero que todo el auditorio nacional que nos ve por el canal del Congreso vean que se está trabajando a favor de hombres y mujeres trabajadoras. Es cuanto. Gracias.